Nos vemos. Es indispensable, Giovanni. ¿Sí es? Bueno, por lo menos al Chepo lo ha usado en los últimos partidos. O sea, ¿sí es o no es? Eso no quiere decir que es indispensable. Es del once titular. O sea, ¿es o no es indispensable? Es del once titular. A ver, ¿es o no es indispensable? Tiene un once titular muy claro el Chepo, es del once titular. Para mí sí. Así es, güey. ¿Dije o no? Sí o no. Sí, estoy diciendo que sí. No, no, pero lo que acabas de decir después de media era esta joda no es titular, tiene el once titular, tiene el once titular. Nada más, para que la gente... Para que la gente tenga más... En el once titular está ahí. La gente que nos está viendo en TVC Portes, la cosa aquí es que como México tuvo que adelantar el partido de Jamaica, porque en esa misma fecha jugaba la Copa Confederaciones, por default la FIFA habilita esa fecha como fecha FIFA y el reglamento te exige que el jugador convocado esté cinco, cuatro días antes, dice el reglamento. Depende en qué continente, si está en el mismo continente, cuatro. Si está en el mismo continente, cinco. Uno más el del viaje. Por eso Giovanni tendría que reportar mañana en Houston a las once cincuenta y nueve. Porque en teoría tendría que reportar el lunes. Claro. Ahora sabes que si fuera Giovanni me quedo... Si fuera solo el de Panamá. Me quedo y me toco cuatro autogoles para que se les quite. Me querían aquí. Ahora, para que el Mallorca se... A ver, ahorita no quisiste meter un autogol con la afición. ¿Sabes que no le haya querido meter? Me reservo mis comentarios. Es una situación delicada como la que me va con el Mallorca. El Mallorca salve, tiene que perder el Deportivo, que gana el de acá, que empate el de allá. No va a pasar. No va a pasar. Bueno, y si llega a pasar, mientras esté... Mientras esté... Las números den, los equipos... A ver, acuérdense que se está jugando la categoría el Mallorca. O sea, ¿tú dices que Giovanni no llega a México? Yo creo que Mallorca tendrá muchos argumentos para decir no va porque estoy jugando el descenso. No, pero no... El reglamento no lo asiste. Sí, no. La Federación Española sí. También, ¿cuántos clubes no van a brincar? El que lo va a ir lo desciendo de desafío es la FIFA. Se da la carambola y se salva y va a llegar FIFA a decir no, descendiste. ¿Sabes qué, Beto? Yo no sé, yo no estoy tan seguro de lo que tú dices porque yo no sé si FIFA esté dispuesta a sentar un precedente de esa manera. Si FIFA le da luz verde al Mallorca, la gente con los grandes, ya cualquiera va a decir no, pues me paso el reglamento por el arco del triunfo. ¿Cuánto me vas a quitar? ¿Tres puntos? ¿Al Madrid le quitas tres puntos? Lo del jet privado ya lo descartamos. Tendrían que vender el estadio, yo creo, para pagar el jet privado. Desde que lo dijeron me pareció algo extravagante. Para mí que es una literalmente pura piña del Mallorca. Igual se referían al taxi, no que le daban para el taxi, pero se equivocaron. Lo llevamos de aquí al aeropuerto, ya después es problema de ustedes.